La Navidad tiene muchos significados que van desde la reflexión, pasando por las tradiciones religiosas que invitan a la caridad hasta el sentido comercial. Esta festividad viene cargada de ilusión y esperanza para unos, pero hay para quienes estas fechas tienen una connotación nostálgica, pues no todos cuentan con la posibilidad de adquirir regalos o preparar la cena navideña. La Navidad tiene que ver con el consumismo, porque la gente se preocupa más por comprar regalos y gastar dinero, y a veces hay personas que no tienen ni siquiera para comer. Hay personas que traten de pensar en realidad en la familia, pero en realidad lo que están haciendo es gastar dinero y consumismo y consumismo y más deudas para el próximo año. La Navidad es un tiempo de paz, es un tiempo de tranquilidad. Yo creo que es un tiempo en el que debemos de tener nuestra loca carrera, pero es al revés, al contrario. Es como que estamos preocupados por qué no tenemos dinero, que tenemos que dar regalos, qué vamos a comprar, qué vamos a comer, y eso nos destresa más. Y decirles pues en esta oportunidad, y gracias por la oportunidad, decirles que este es un tiempo de amor, este es un tiempo de esperanza, es un tiempo de perdón. Es un tiempo en el que vamos acercándonos a la gente que a lo mejor nos hizo daño, o de las que estamos enojados, y es el momento oportuno para llegar y decirle hola, y abrazarle, y decirle cuánto le queremos. Porque el tiempo es muy cortito, el tiempo se va muy rápidamente, y el rato que nos damos cuenta es muy tarde. Así es que es la invitación que yo, desde este corazoncito, le doy a todos ustedes. Con el pasar del tiempo, esta fecha ha ido agregando objetos con sus significados, el árbol, las luces, Papá Noel, personaje inspirado en San Nicolás. La celebración de la Navidad ya no está necesariamente ligada a la tradición cristiana, ni a una creencia religiosa, casi por el contrario, es un festejo que ha ido a la par con la globalización. Pero que insiste en la práctica solidaria, y que por otra parte mantiene la expectativa positiva, de ahí los mensajes esperanzadores y buenos deseos de la ciudadanía. Ay, yo espero lo mejor de la Navidad, para que todos los hogares sean muy felices. Y como ciudadana para Guaranda, ¿qué esperan? Lo mejor, que las autoridades vean y hagan lo mejor por Guaranda. ¿El año nuevo? El año nuevo, espero lo mejor, en este tiempo de Navidad espero todo lo mejor. La Navidad es compartir con todos los seres queridos, es un sentimiento donde florece más la fe, es el amor a Dios que tenemos. Y dar a Dios gracias por todas las cosas que nos ha dado, por los momentos buenos, malos. Y que gracias a Él tenemos una vida plena, llena, porque Él nos está bendiciendo todos los días. Y para mí es la fe que tenemos cada uno y vuelve a renacer día a día. Y sobre todo compartir con los niños y con toda la familia. Los deseos que todos seamos sinceros para compartir el amor, la amistad, la paz con la familia y con los más allegados. Y que Diosito nos siga bendiciendo como hasta ahora. Con imágenes de Gladys María Yumiguano, reporto para Guaranda TV, Patti Coloma.